La agricultura y el sector agroalimentario de México enfrentan más o menos los mismos desafíos que otros países, producir de manera más eficiente, integrar más las cadenas productivas tanto nacionales como conectar estas con las globales, mejorar la competitividad y producir de modo más sustentable los alimentos y así poder garantizar la seguridad alimentaria de toda la población. Actualmente en México, unas 24.6 millones de hectáreas están directamente orientadas a la agricultura. Adicionalmente, otros 5 millones de hectáreas están en desucio, de alguna forma abandonadas, pero con un gran potencial para ser incorporadas a las actividades agrícolas. Unas 109.000 hectáreas están dedicadas a la ganadería y hay 11.000 kilómetros de litoral para la pesca, que se suman a aguas interiores con un desarrollo creciente para la agricultura. En total, México, uno de los países catalogados como centros de origen e importante centro de domesticación de especies agrícolas, animales y de microorganismos, cuenta con el trabajo de unos 5.4 millones de agricultores, 880.000 ganaderos y 145.000 pescadores y acuicultores. El campo de nuestro país responde a múltiples necesidades de todos los mexicanos. Por eso, el sector agrícola es vital para el desarrollo de México, ya que no solamente nos provee de alimentos, sino que nos brinda prosperidad y planes a corto y largo plazo para el desarrollo y nuestra economía. ¿Pero en qué situación se encuentra actualmente el campo mexicano? ¿Qué propuestas nos comentan nuestros panelistas para impulsar el campo y visibilizar la pobreza que se mantiene aún en este sexenio? Como ha venido transcurriendo desde hace varias décadas, el campo mexicano atraviesa por una crisis severa en el abandono sistemático y generalizado. Es importante recalcar que a partir de eso, actualmente, 40% de los alimentos que se consumen en el país provienen del extranjero y esto impacta gravemente a la soberanía alimentaria. Para esto, tenemos que impulsar el tema de la producción local y dejar un poco de seguir apostando a la cuestión al extranjero. Es importante recalcar que hay un abandono hoy al campo mexicano y que hoy la tarea que se debe de reforzar en este sentido es implementar políticas públicas que permitan darle garantías tanto a los productores como a los campesinos, como a las propias generadores o trabajadores agrícolas, un mejor desarrollo que les permita mejorar su calidad de vida, pero además de eso, no nada más mejorar su calidad de vida, sino tener un ingreso permanente y sustentable que les permita generar mejores condiciones para sus familias. Bueno, antes que nada hay que entender que el campo está dividido en dos vertientes. Aquellos que tienen terrenos o propiedades para poder sembrar y aquellos que no lo tienen, pero además no cuentan con los terrenos para poder sembrar. En el primero debemos de entender que si bien es cierto hay campesinos o hay población rural, cuentan con terrenos o tierras para poder producir el campo, más si en cambio no cuentan con los recursos o las herramientas para poder hacer producir el campo y darles una utilidad o algo que les permita garantizar. En el segundo sentido, la gente quizás, si bien es cierto no tiene la capacidad para poder tener las tierras, pues mucho menos va a tener ingresos que le permita tener un desarrollo productivo en el sector rural. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar es que se tiene que atender ese sector de las zonas rurales y que se pueda tener infraestructura, que puedan tener calidad de desarrollo humano y que puedan tener servicios básicos. Por eso, nosotros consideramos que el sector campesino no cuenta con la infraestructura necesaria para poder mejorar la calidad de vida de todos los sectores campesinos. ¿Y por qué otro México? Si es posible, te damos la más cordial de las bienvenidas a otra emisión de tu programa democrático que tiene como propósito exponer, visibilizar algunos de los temas más importantes y trascendentales que enfrenta nuestro país, pero también al mismo tiempo, pues damos algunas soluciones y damos a conocer el programa estratégico del PRD. Y en esta transmisión estaremos hablando sobre un tema muy importante que es la pobreza en el campo. En este sentido, estoy muy honrada y muy complacida de que el día de hoy nos acompañan dos personas que están directamente involucradas en el tema del campo y por ello quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Sharon Alitzel Casio Martínez. Ella es activista, es feminista, es integrante también de una organización campesina de la región Otomitepegua y ella es actualmente delegada política del PRD en Huehuetla, Hidalgo. Sharon, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola, ¿cómo estás, Julieta? Y pues muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y aquí estamos a la orden. Muchas gracias Sharon. Y también estoy muy complacida y la verdad muy feliz de que el día de hoy esté con nosotros nuestro compañero José Luis Acosta Corral, él es presidente del PRD en Chihuahua, pero no solamente eso, él también es abogado y también es productor, o sea que nos va a estar enriqueciendo con su visión allá del campo en Chihuahua. José Luis, muchas gracias y bienvenido. No, al contrario, agradecerles a ustedes la oportunidad de participar en este programa de México. Otro México si es posible y agradecerte a ti, Julieta, por la invitación. No, pues muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a todos y a todas ustedes quienes están siguiendo esta transmisión desde sus casas. Recuerda que nos puedes escribir tus comentarios, tus dudas, tus quejas, sugerencias, todo lo aceptamos y escríbelo aquí. Y pues bueno, ya vamos a entrar en materia y en primer lugar quiero preguntarle a nuestros invitados, pues cómo ven, qué opinan del campo, qué situación guarda el campo y para eso pues le voy a preguntar a nuestro presidente José Luis, qué nos puede decir acerca del campo, cuál es el diagnóstico que hace sobre el campo actualmente en nuestro país. La situación del campo siempre es una situación crítica porque depende mucho de los factores climatológicos y dependiendo de determinados tiempos de lluvia, pues eso determina la situación del campo. Por ejemplo, aquí en el campo de Chihuahua sabemos que es una región prácticamente desértica, entonces pues siempre estamos dispensas a que tengamos buenos temporales de lluvia y gracias a que de alguna forma hay una infraestructura durita de presas, pues eso permite, ¿verdad?, de alguna forma las grandes producciones que hay en este estado de Chihuahua. Pero hablando en lo general, para los campesinos, pues sí es crítico porque pues no todos los campesinos son grandes productores, son pequeños productores, muchos son jornaleros y creo que ellos son los que enfrentan una situación más difícil. Los jornaleros por lo regular son gente que no tiene un salario bien remunerado, el 90% de los jornaleros no tienen seguro social, no tienen un buen sueldo, no tienen vacaciones, entonces creo que para ellos es una situación muy difícil. Pero en lo general yo creo que el campo mexicano pues es un gran aportante de productos para que este país salga adelante. Se dice que en este 21 hubo un crecimiento del uso de 8 puntos, entonces eso significa que estamos bien en ese sentido, pero creo que hace mucha falta pues tecnificar al campo, ¿verdad?, tecnificarlo en cuanto a sistemas de riego por goteo, sistemas de riego que nos permitan el ahorro del agua, educar más a los productores, capacitar más a los campesinos en cuanto a los tipos de cultivos que debemos sembrar y además creo que la Secretaría de Agricultura le está faltando hacer su función como una reguladora de las siembras en el país. Muy bien, Chero, y qué importante lo que has mencionado, pues tú como productor lo vives todos los días y bueno, vamos a preguntarle a Sharon, Sharon, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves el campo? ¿Cómo está el campo ahí en Hidalgo? Cuéntanos, por favor. Pues la verdad es que no es una situación pues muy diferente a la que se vive en otras partes del país. Estamos hablando de la precarización del campo en todos lados, estamos en una situación en que pues la pandemia sí también vino a dejar pues mucha, pues aparte de muchas faltas humanas, pues esta parte del trabajo quizá que hacían los productores, los jornaleros, como bien decían hace un momento, pues se está pues se está viendo afectada realmente, ¿no? Creo que el campo acá en Hidalgo pues no tiene una concentración de riqueza y de crecimiento como muestran algunas estadísticas. El campo acá en Hidalgo está siendo pues sumamente abandonado, ¿no? Ni con los programas, ni con las acciones que supuestamente está haciendo el gobierno del estado y gobierno federal, pues está solventando esto, ¿no? Creo que como decía, son los jornaleros, son los campesinos los que al no tener como esta parte del sueldo fijo u otras cosas que le permitían durante la pandemia a la gente pues mantenerse en casa, pues ellos no. Y el hecho de que ellos sean el sustento económico y alimentario del país y que no se les dé el auge o la importancia necesaria, creo que eso es un problema bien grave que sí tenemos nosotros que visibilizar y sobre todo también tenemos nosotros que permear, ¿no? Que sentir y que la gente conozca también que pues no está fácil la situación en el campo, por lo tanto no está fácil la situación en la ciudad y en lo que importa y se consume, ¿no? Creo que también tenemos que darle valor a esto y eso es algo que estamos olvidando demasiado. Así es, Sharon, lamentablemente pues es un sector olvidado y pues lamentablemente y hay que reconocerlo y decirlo así, pues la pobreza más cruda se encuentra en nuestro campo mexicano y hay que recordar que todas las personas pues necesitamos a nuestros campesinos y en ese sentido cabe señalar que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, informó que a pesar de la pandemia, a pesar de toda esta situación tan crítica que hemos estado viviendo, el campo tuvo un crecimiento importante y yo quiero preguntarle, presidente, ¿usted opina que sí hemos tenido este crecimiento o cree que esto es falso y que al igual que el presidente, el secretario tiene otros datos? ¿Usted qué opina, presidente? Hay mucha diferencia donde las extensiones que se siembran en los estados del sur a las siembras que se hacen acá en el norte, acá en el norte por lo regular para que sea una producción redituable pues se requiere de extensiones más grandes. La realidad de las cosas es que la Secretaría de Agricultura y este gobierno federal prácticamente abandonado al campo. No ha habido los incentivos necesarios para que el campo siga creciendo, no hay créditos, no hay una programación de cultivos de parte de la Secretaría de Agricultura que era antes su trabajo de definir cuántas hectáreas se sembraban de cada producto y eso hacía que hubiera una regulación de siembras, eso hacía que hubiera una regulación de producción y no hubiera a veces la necesidad por los bajos precios de tirar a veces determinadas producciones. Entonces creo que ahorita el gobierno tiene abandonado el campo en ese sentido con falta de créditos, con falta de incentivos, con falta de tecnologías modernas. Ahorita necesitamos entrar a la modernidad en las tecnologías solares, necesitamos bombas solares que ya no nos cueste combustible, por ejemplo, de diésel o gasolina que eso nos hace encarecer mucho los costos de producción. Tenemos que hacer un ahorro eficiente del agua porque cada día el agua es más escasa. Tenemos que hacer plantas tratadoras de agua para que aquellas grandes ciudades que tienen mucha agua de fechos orgánicos, o sea, un agua que se vuelva a reutilizar en la industria de la agricultura o en la industria de la piscicultura. Entonces creo que este programa sería muy corto para hablar de todas las necesidades que el campo necesita para poder salir de la pobreza. Entonces estamos hablando de que una cuarta parte de los habitantes de este país y hablamos de que somos 100 millones de personas, estamos hablando que 25 millones de personas radican en el campo, por lo que vemos que ya no opinamos, ya no tenemos fuerza en la opinión en las cámaras de diputados porque se ha perdido mucho esa posibilidad de que los campesinos estén representados por verdaderos conocedores del campo y eso nos ha limitado en las negociaciones en la cámara que se pierdan los presupuestos, a que se eliminen programas que antes existían y anteriormente pues el sector campesino era mayoritario, era el que definía la forma de gobierno, era el que definía en las cámaras los presupuestos y por lo regular pues éramos mayoría los campesinos, hoy pasamos a ser una minoría y a partir de que somos una minoría pues esa tercera parte creo que está en pobreza extrema, entonces se requiere un programa de gobierno donde se haga responsable del crecimiento, capacitando los productores, ¿por qué? porque a un productor le hablas de que hay que hacer un proyecto y se asusta, si ya no hace ninguna gestión porque a veces para ellos es dificultoso conseguir algunos requisitos que piden para algún proyecto y anteriormente pues había cursos para proyectistas, para hijos de productores que ya tenían un nivel académico de alguna forma universitario y se capacitaban para que hubiera técnico que hicieran proyectos y se bajaban recursos y proyectos algunos seguidos, no todo el mundo tuvo esa oportunidad, pero sí hubo muchas posibilidades anteriormente de bajar recursos y de crecer económicamente en el campo, entonces creo que como productor si nos hace falta tecnificarnos modernamente, que gastemos menos en producir, que sea más redituable, que haya canales de comercialización, también un mucho apoyado por el gobierno federal y buscar la forma del excedente de los productos que tengamos aquí en México pues se puedan exportar a otros países, sabemos ahorita que hay cultivos que vienen muy fuertes pero la gente desconocemos o no tenemos esa cultura de determinados cultivos, no los conocemos y a veces le tenemos miedo a cambiar la forma de sembrar y de cultivar nuestros productos que tenemos a veces cultivando por muchos años, pero creo que tenemos que estar abiertos a nuevos productos, a nuevas formas de sistemas de producción y tenemos que capacitarnos, organizarnos y buscar la forma de exportar, de darle valor agregado a nuestros productos para poder tener un poco más de ganancia y hacer cultivos donde permita que sea un poquito más de ganancia que los costos de producción porque a veces no estamos en regiones donde los fletes, los fletes sobre todo en todas las regiones, los fletes perjudican mucho las ganancias de los productos, entonces debe haber pues una más, una organización de alguna forma que les permita que los fletes no sean tan costosos y no se coma las ganancias de los fletes porque los fletes son lo que a todos los productores nos perjudican y de alguna forma los productores que están cerca de las grandes ciudades se ven beneficiados porque tienen la forma de ofrecer sus productos de alguna forma más directa directamente a las personas y creo que eso es lo que tenemos que buscar los productores, ofrecer nuestros productos directamente a los consumidores, ahorrarnos lo que los coyotes ganan sin ningún esfuerzo pero para eso creo que cuando falta más capacitaciones, más organización, más apoyo del gobierno, más bodegas de acopiamiento en algunas ciudades grandes. La capacitación que señalaba también, presidente, la capacitación que señalaba hace un momento también. Eso es muy importante y fundamental, que los compañeros sepan hacer proyectos, sepan tener forma de cómo de cómo buscar exportar. El campo no vive nomás de la producción del campo, el campo vive también del turismo, entonces creo que, por ejemplo, en este caso en Chihuahua, la Sierra Tarahumana es un potencial de turismo enorme y es campo y es regiones donde habitan muchos indígenas, pero lo que tenemos que hacer es que los indígenas se preparen y que sepan hablar inglés, sepan hablar francés y muchos idiomas para que reciban al turismo en esa región, pero aparte de eso, lo más fundamental es que el gobierno no se hace responsable de la seguridad y eso hace que los turistas se ahuyenten de la región, no vengan, se hagan programas en otros países donde dicen que Chihuahua es muy peligroso y que le recomiendan a sus ciudadanos que no vengan a conocer Chihuahua. Creo que eso es lo que más nos perjudica a nosotros, que no haya un clima de paz, tranquilidad y de seguridad para que transiten libremente todos los turistas que vengan de otras partes a conocer Chihuahua y a México en general, entonces son muchos factores donde los campesinos se ven afectados y son muchas cosas que el gobierno ha dejado sueltas y creo que es una gran responsabilidad este gobierno federal, que ahorita no vemos ningún beneficio de lo que está haciendo, creo que la gente debe ya de abrir los ojos y de enterarse que necesitamos un cambio de gobierno donde la gente participemos más, que seamos más exigentes, pero luego también a veces en las regiones la gente está amenazada y eso no le permite manifestar sus opiniones. Ahorita muchos productos que se dan, por ejemplo, en la Sierra Tarumana, el chilipiquín, que ahorita es un producto que está teniendo un auge enorme, que tiene un buen costo, pero la gente tiene que pagar una cota para poderlo vender, o tiene que vendértelo barato a determinadas gentes para que esa gente sin trabajar, pues tenga grandes ganancias, entonces son muchos factores. Yo soy de la opinión que el gobierno federal ni cuenta se da, y si se da cuenta, pues creo que está más grave esa situación. Muy bien, pues, híjole, ya nos diste acá toda una cátedra de lo que pasa en el campo, pero también queremos preguntarle a Sharon, Sharon, ¿tú qué opinas, qué factores crees que son los que contribuyen a que la pobreza esté impregnada en el campo, y que a pesar de que se han hecho programas y programas y programas, pues no podemos revertir esta situación? ¿Cuál es tu opinión? Pues creo que también tiene que ver parte de lo que decía hace un momento el presidente, y es que a veces creo que seguimos conformándonos con tener en el poder a gente que no sabe del campo, ¿no? Tener en el poder a gente que toma decisiones y asume las cosas como si supiera, como si entendiera qué es lo que pasa y cómo funciona, y no es así. Tenemos ahora a la Secretaría de Agricultura diciendo, pues lo único que necesitamos es el conocimiento ancestral de la milpa, ¿no? Como si no tuviéramos nosotros, o no fueran sabedores, que pues hay lugares donde no hay agua, ¿no? Donde aún por gravedad o por goteo o como sea no hay acceso al agua, ¿no? Entonces cosas como esas, lugares donde, como decía igual el presidente, pues depende del temporal de lluvia y así, no puedes detenerte solamente a decir, bueno, con el conocimiento ancestral se van a hacer las cosas y se van a cambiar. Creo que parte de allí un problema importante como sociedad y dentro de la política y de cómo se da el funcionamiento, incluso de cómo se asigna el recurso y todos estos programas que aún cuando dicen este sí es el bueno y este no sé qué, pues al final no son pues considerados pues, ¿no? Para siquiera pensar si funcionan o no de manera correcta o idónea. Más bien es el hecho que, que pues se lo sacan de la manga, que de repente dicen, sí, los productores pueden, como si todos los productores tuvieran hectáreas y hectáreas de terrenos para poder sembrar y la disposición y las condiciones climáticas y físicas, ¿no? Cuando no es así, cuando parece que se hacen telarañas en la cabeza, cuando plantean este tipo de programas, las reglas de operación, el funcionamiento y realmente pues las cosas no son así. Ese creo que es o puede ser parte del origen del problema. Y otro tanto, pues sí también tiene que ver con el hecho de que nosotros no tenemos o no hemos agarrado parte de la conciencia de cambio en cómo nosotros llevamos la política dentro de México y como sociedad civil y organizada, cómo es que funcionamos. Es decir, nosotros seguimos pues pensando o esperando pues a lo mejor como, como buenas acciones, ¿no? Cuando realmente pues vienen disfrazadas únicamente de campañas, de discursos, de, de toda una campaña proselitista continúa permanentemente y que no nos sitúa realmente en el ojo y en la realización efectiva de los programas. Nosotros no podemos seguir siendo un país consumidor altamente en maíz y siendo quien no puede ni siquiera producir el maíz que sustente al país, ¿no? Por ejemplo. Y eso tiene que ver también en cómo se deriva y cómo nosotros denominamos la pobreza en México. Hace un momento decías, ¿no? Pues será que la Secretaría de Agricultura tiene otros datos igual que el presidente porque realmente las cosas no funcionan así. Creo que también tiene mucho que ver quién mide la pobreza y cómo la mide, ¿no? No por el hecho de que para las transnacionales en México o para las, no sé, las empresas que explotan al campo mexicano y a los mexicanos haya un crecimiento del 1, 2, 3% desde el 2018, desde que entró el presidente, quiere decir que nosotros tengamos mejores condiciones en el campo o quiere decir que nosotros estemos teniendo amplitud y posibilidades para desde sembrar y comercializar, ¿no? Creo que eso es un punto que nosotros también tenemos que tener claro y que más bien el gobierno ya tiene que darse cuenta que nosotros no vamos a seguir tragándonos la misma idea de, pues, ah, como hay en el discurso un crecimiento, los programas funcionan y la gente en el campo tiene mejores condiciones. Así es, Sharon. Pero bueno, pues muchas gracias por comentarnos y por compartirnos estas ideas. Y pues ustedes allá en casa, ¿qué opinan? ¿Cómo ven el campo? ¿Alguien es productor? Por favor, cuéntenos sus ideas y mientras, pues, vamos a escuchar qué dicen nuestros comentaristas. Nosotros consideramos, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un programa que no ha cumplido con las expectativas, no se ha transparentado lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos, el recurso que se ha destinado para este programa ha sido beneficiado para otros sectores, o más bien para otros rubros que el mismo PRD ha demandado en campañas políticas para diferentes estados en el proceso 2018 y que a partir de eso hay que reconocer que hay varias investigaciones que solamente se han aplicado cerca del 14% de lo que tiene que ver referente a este programa y que más allá de considerarse como un programa sustentable o que apoye a las comunidades, se ha generado de manera clientelar, se ha generado de manera discrecional y que no ha traído los efectos positivos como se ha venido manejando en el discurso político. Consideramos que no es un programa que ha generado un crecimiento importante en el sector rural, al contrario, lo ha vulnerado aún todavía más y lo ha vuelto lo que se ha hecho como una práctica común, que es el esquema de ser clientelar sin cumplir las metas establecidas, que además ha faltado transparencia y quizás por eso el gobierno federal ha planteado que ellos tienen otros datos en el sentido de que no existen datos reales respecto a este programa. Forma parte de un proceso que el PRD siempre ha sido una bandera al tema rural y que a partir de la propiedad social ha podido organizarse en comunidad. Primero entiendo que sí se tiene que fortalecer la propiedad social como una organización que permita darle construcción y viabilidad a la sociedad. Yo creo que coincido en que unidos podemos hacer muchos y una organización puede generar mayores cuestiones en el sentido de desarrollo, más aquello del individualismo. Yo creo que también es importante reconocer el derecho a la propiedad privada, pero en el sentido de no el acaparamiento, sino en cómo poder generar los equilibrios entre aquellos que tienen muchos y los que no tienen para poder generar una fórmula en donde se pueda construir una armonía, en el término de la propiedad. Nosotros creemos importante, o desde mi punto de vista, yo creo que revocar las concesiones de tierras a las empresas mineras o asentadas sobre la propiedad digital y comunal que no puedan consultar es algo fundamental. Tenemos claro que la Constitución hoy nos habla respecto al derecho a la opinión, a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, respecto a la decisión de cómo desarrollar y explotar sus recursos naturales. Pero más allá de eso, tenemos que hacer una conciencia social en el sentido de que se tiene que regular el uso indiscriminado de los recursos naturales. Eso es fundamental, porque además vivimos en un medio ambiente que nos lo estamos acabando. Entonces, formamos parte de un sistema, de un medio ecológico, que debemos de tener claro, que debe de garantizar la participación de todas las comunidades y la opinión de todas y todos. Y en cuanto al rescate de las tierras laborales que se encuentran improductivas, considero que es también parte fundamental. Tenemos que aplicar políticas públicas que vayan encaminadas a la producción del producto interno y al consumo interno de nuestros propios productores para que pueda generar un mercado interno en donde se fortalezca la economía local, la economía regional, o en su caso, el desarrollo regional, y que permita salir abates ante esta crisis económica que nos encontramos. Yo creo que la mirada tiene que ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, y que eso nos permita impulsar un desarrollo en el sector rural y además como parte o un eje fundamental del partido que es un encuentro, o más bien un reencuentro, con una de sus causas que le dio origen. La propiedad privada, o en este caso la propiedad social, perdón, y en un segundo momento lo que tiene que ver con las luchas de las clases de las comunidades rurales y de los campesinos. Bueno, y pues recuerda que estamos hablando sobre un tema importante que es la pobreza en el campo mexicano, que lamentablemente pues afecta a mucha población en nuestro país, y para eso estamos conversando con José Luis Acosta y con Sharon Casio, y bueno, a José Luis Acosta a todo el mundo le decimos de cariño chero, y pues bueno, vamos a seguir conversando con ellos sobre este tema. Ahora vamos con Sharon, preguntarte, en el segmento pasado nos comentabas acerca de los programas, y tú qué opinas sobre el programa Sembrando Vida, y también hemos escuchado que este gobierno actual pues recortó muchos de los programas sociales que apoyaban al campo, ¿esto es cierto o no es cierto? Sí, desde una oportunidad anterior en la que estuve y me dieron la oportunidad y agradezco la invitación nuevamente, pues hablábamos justo de eso, ¿no? De cómo es que ha repercutido este gobierno federal queriendo hacer pinos acerca de las ideas que se le ocurren al presidente y su intención o su pensamiento de cómo es el gobierno ideal, ¿no? Bajo esta parte de cero corrupción, de abrazos y no balazos y todas estas faramallas que se sacan en las mañaneras todos los días, ¿no? Y parte de eso tiene que ver justamente con todos estos programas que ha quitado y el recurso que ha pues sido cada vez limitándose más para los que creó, ¿no? Como funcionales. Y creo que gran parte de ese, pues de eso le vino a afectar a la gente en la ruralidad. Estamos hablando desde programas como Prospera donde la gente pues poco o mucho tenía allí como un ingreso que podía esperar para poder cubrir algunas necesidades hasta este programa de Sembrando Vida, ¿no? Creo que es un programa que no se pensó correctamente, que habla y dice que va a buscar un desarrollo sustentable en las comunidades rurales que apunta a una economía importante, circular, pero no habla de mercantilización, ¿no? De todo lo que siembran o pueden producir. Nos dice también que es un programa que va a venir a dar un despunte en la economía de la gente en la ruralidad y esto no está siendo cierto, ¿no? La verdad es que también las reglas de operación y el funcionamiento como se está dando pues no es el idóneo, incluso desde que salió el programa en el dos mil, creo que diecinueve, si no mal me equivoco, hacía una crítica justamente diciendo, bueno, habla de sustentabilidad y de esta parte de la economía cuando el programa ni siquiera abarca a los millones de campesinos y productores y ni siquiera ve sus necesidades y sus condiciones y esto lo digo porque ni siquiera abarcaba el dos por ciento de la población de la gente en la ruralidad y aparte pues está pensado para gente que tiene más de dos hectáreas de terrenos disponibles para que se pueda usar para la siembra de lo que el programa dice, ¿no? Entonces, creo que hay vacíos dentro del programa, creo que no se ha pensado correctamente porque nada más fue algo que se dio a lo mejor con toda la intención y que se viera bonito apuntando a la sostenibilidad, pero también acá nos aparece el secretario de gobierno diciendo, no, no, con los conocimientos ancestrales basta cuando sí necesitamos empezar a emplear energías limpias, cuando empezamos ya a necesitar ese paso que se requiere realmente para un desarrollo sustentable en las comunidades y desde la ruralidad. Así es, y qué importante que manezcas esto de las energías limpias, ya también nuestro compañero presidente, que todos la decimos Chero, pues ya lo mencionaba, ¿no? De a lo mejor aprovechar el sol y pues bueno, vemos lamentablemente que el discurso del gobierno federal se enfoca en seguir empleando pues energía pues no renovable y pues vamos a seguir Chero preguntarte tú qué opinas de los programas sociales funcionaron en algún momento allá en Chihuahua y actualmente qué opinas del programa Sembrando Vida funciona allá en tu estado? Mira, yo creo que el programa Sembrando Vida en el sentido de reforestar el país está correcto. Lo que yo no veo correcto y me he enterado y no sé si sea cierto porque no he estado yo en esas regiones donde a veces la gente para aprovechar este programa pues dice que queman y luego ya empiezan a sembrar los árboles para tener acceso a que les llegue el programa y poder reforestar. Yo creo que eso es lo más mal que pudiera estar haciendo la gente. Este recurso de Sembrando Vida yo creo que se pudiera aprovechar en otra forma diferente. El bosque y la naturaleza por sí solas son muy sabias y la propia naturaleza hace sus reforestaciones naturales. Nomás necesitamos permitir que el ser humano se lo permita porque el ser humano somos los doctores de este planeta y yo creo que más que Sembrando Vida deberíamos de tener un programa de educación desde los tínderes desde la primaria donde nos reencuentremos otra vez con la naturaleza y respetemos la naturaleza como seres humanos donde el gobierno tenga una responsabilidad en el sentido de buscar la forma de acabar con tanto plástico que está haciendo un daño enorme al mundo y creo que debe de haber algo que obligue a las empresas que producen plásticos a buscar otra vez los envases retornables a buscar otra vez todo lo que se pueda crear por ejemplo el Enequén dejó de tener una sostenibilidad en la región de la región yucateco la región de Yucatán porque ya no era negocio ¿por qué? porque se vino todo lo que era derivado del petróleo los isles que antes eran de Nequén ahora son rafias de plástico que nos están creando un problema enorme y creo que los programas tienen que ser a futuro tienen que ser programas a 20 a 30 a 40 años porque por ejemplo aquí en la sierra de Chihuahua yo tengo una experiencia de Mejido que en una parte de Mejido es forestal y hace muchos años cerramos en la sierra de madera y se acabó ese negocio ahí en Elegido y ahorita práctica el monte se reforestó solo sin tener que hacerle nada a nosotros creo que eso es lo mejor que la gente respete los espacios de la naturaleza pero ¿qué es lo que está pasando? que ahorita tenemos mucho avigio de pino o sea como antes había avigios que robaban ganado hoy hay mucha gente que está talando los montes indiscriminadamente y no hay nadie que haga algo no hay una autoridad que ponga un alto a eso entonces eso está terminando con los pinos que antes se dejaban en determinadas áreas dos o tres pinos se respetaban los pinos que estaban más grandes que estaban más derechos que tenían mejor robustez se respetaban para que esos pinos crearan la semilla del futuro y hoy están acabando hasta con esos pinos y se está ahorita dando una deforestación enorme que nos está provocando por falta de lluvia nos está provocando que se haga más desértico en la región nos está provocando con muchas cosas negativas al planeta calentamiento y todo eso y yo opino en el sentido de que pues se le debe meter más estructura al campo yo creo que antes había unos programas que hacíamos brechas contra incendios podábamos pinos desahijábamos para que tuviera un crecimiento adecuado el pino entonces si un pino iba a durar 20 años o 30 años para hacer un pino que se pudiera cortar pues si le haces un manejo adecuado al bosque creo que tendrás producciones más tempranas y tendrás mejores producciones ¿por qué? porque tú puedes eliminar todo el pino que va chueco que no sirve y le dejas para que el pino que va correcto se desarrolle más rápido pero aparte el monte necesita una limpia de todas las materias muertas necesita una limpia de todo lo que provoca los incendios por eso es que hemos tenido grandes incendios que a veces no los podemos parar por tanta materia seca que existe en los montes y eso es lo que hacía antes la gente en los tejidos o en las en las sierras o en limpiar y se le pagaba a la gente por hacerle un manejo adecuado al monte y eso permitía que hubiera recursos para la gente de la región y permitía un desarrollo normal del monte y había desarrollo entonces yo creo que los programas son buenos pero hay que enfocarlos correctamente pues muchas gracias y qué bueno que nos compartes esta visión porque nos hace darnos cuenta de que efectivamente pues todos estamos unidos en este planeta y que ya lo señalabas o sea la deforestación impacta también a los campesinos que están esperando temporal y pues eso también nos impacta a todas las personas pues porque todos y todas tenemos la necesidad de comer y alimentarnos y bueno pues ya se viene en próximas fechas ya la Cámara de Diputados debe estar aprobando el presupuesto de egresos para el dos mil veintidós y Sharon preguntarte respecto al presupuesto que ya se debe estar discutiendo y que en las próximas semanas pues vamos a estar viendo en las noticias ¿tú crees que este estas propuestas o este presupuesto que se ha estado vislumbrando vaya encaminado a apoyar al campo? Pues ojalá si fuera la verdad es que la idea de que se haga una reorganización del presupuesto de manera anual la idea de que nosotros podamos saber qué se va a hacer con el ingreso que se da y el presupuesto que da la federación a programas y al mejoramiento de de la vida en sociedad y en las comunidades pues ojalá fuera ese ¿no? realmente que fuera de impacto fuera real fuera un presupuesto que llegara directo con acciones que tuvieran pues esta parte positiva ¿no? realmente y algunos datos que yo leía es que únicamente para el campo iba a aumentar el 4.6% que era la Secretaría de Agricultura quien iba a recibir pues más apoyos ¿no? que iba a ser para esta parte del CONSE yo quisiera que fuera un presupuesto que pues si tuviera un destino real que si tuviera un destino apuntado a la mejora porque es cierto ¿no? que pueden seguir aumentando el presupuesto pero si se siguen quedando pues todo todo este recurso pues en toda esa escalinata que se da desde una empresa que explota jornaleros hasta llegar a las últimas gotas que se da al campo por ejemplo creo que es algo que no va a funcionar de mucho creo que también nosotros allí es donde entramos como mujeres y con la feminización del campo creo que es ahí donde también se tiene que voltear a ver cómo es que funciona y cómo se debe operar ese recurso si es que lo hubiera se hubiera incrementado ¿no? creo que debemos ver y manejar esta parte de de cómo nosotras funcionamos en el campo como mujeres como productoras como aquellas que dan pues vida al campo por la migración tan grande que se da de hombres a las ciudades y que eso también permitiera verse reflejado en el presupuesto ojalá las acciones que tome la cámara y cómo se reparta también nos vean nosotras como mujeres sujetas de derechos como mujeres que ya no tiene que haber esta perpetuación de los roles en función de género dentro del campo como algo que se sigue dando porque no es así porque ahora somos las mujeres las que vamos a las que vamos y sacamos adelante pues los terrenos que se tienen para sembrar y somos nosotras las que estamos dando también batalla desde allá creo que el sistema tiene ya que dejarnos de precarizar tiene que visibilizarnos y tiene que haber esa transversalidad desde estas esferas de gobierno y que no solo se queden discursos que si el presupuesto de este 2022 pues supone un incremento que sea un incremento que vaya enfocado a acciones reales acciones palpables y con enfoques principalmente de género para nosotros y que bueno que mencionas esto Sharon porque evidentemente se tiene ya algunos estudios que manejan que efectivamente pues el campo cada vez está siendo trabajado más por mujeres y bueno en este sentido también es momento de darles a conocer cuáles son las propuestas del PRD que está proponiendo en su programa democrático para hacer frente a este problema de pobreza en el campo y en este sentido quiero decirles que el PRD propone el fortalecimiento de la propiedad social que se revoquen las concesiones de las tierras a las empresas mineras que fueron asentadas sobre propiedad ejidal y de las cuales pues no hubo una consulta a las comunidades así mismo otra de las propuestas es el rescate de las tierras laborales que actualmente se encuentran improductivas y vamos con nuestro compañero Chero, Chero, Chero ¿qué opinas respecto de estas propuestas y también si quieres comentarnos muy brevemente tu opinión respecto del presupuesto dos mil veintidós Bueno, con respecto al presupuesto dos mil veintidós pues a mí me gustaría y a mí me gustaría que el PRD hiciera una propuesta en el sentido de que se fuera más presupuesto en el sentido de crear infraestructura tenemos muchas comunidades que no tienen agua pero también tenemos muchas comunidades que tienen agua y se está desperdiciando tenemos que tener nosotros una visión y una capacidad y ahorita que hablaban de las mujeres es correcto hay más responsabilidad en las mujeres y si uno capacita grupos de mujeres por ejemplo para la cría de pescado en algunas regiones que se pudiera hacer eso le da la posibilidad de que tengan un mejor nivel de vida porque además es un alimento pues bueno sí que no es un alimento dañino pero necesitamos aprovechar que los productores en las regiones tengan otra visión de que si hay un venero un agua un arroyo bueno crear una infraestructura ahorita hay tecnologías modernas que nos permiten geomembranas o hules hules que permiten que no se vaya el agua que no se transmite el agua y ahí podemos hacer en pequeños estanques producciones de diferentes tipos de pez eso viene de alguna forma a solucionar el alimento en algunas regiones con lo de los presupuestos pues la realidad de las cosas es que ni FISCO ni FIRA ni Secretaría de Agricultura ni Nacional Financiera ni otro tipo de organizaciones que daban créditos al campo ahorita se están dando créditos yo creo que hay un mal manejo o hay una insensibilidad en cuanto a los créditos en el campo estamos viendo que el banco bienestar tan tan mencionado y tan promovido pues ya está en cartera vencida y eso que dio créditos muy pequeños de 25 mil pesos de 6 mil pesos y eso demuestra que no hay una capacidad de organización y de recuperación del recurso ¿por qué? no lo sé exactamente qué es lo que está pasando pero por ejemplo los productores de Chihuahua si les van a dar un crédito de 25 mil pesos pues la verdad es que no es nada aquí los productores de Chihuahua estamos acostumbrados a créditos mucho más grandes creo que 6 mil pesos o 25 mil pesos no es más para comprar una yunta en el caso del sur que hay muchas regiones donde todavía utilizan la yunta utilizan el tronco de caballos pero aquí pues la realidad es que el campo chihuahuense de alguna forma está muy mecanizado es otro tipo de cultura es otro tipo de forma de sembrar y eso ha hecho que este estado pues tenga muchos primeros lugares en muchos productos en cuanto al respecto de confiscar o de reintribuir otra vez las grandes extensiones de tierras que están ocupadas por empresas multinacionales yo creo que por ejemplo tenemos un ejemplo muy palpable los yaquis en Sonora tienen muchos años buscando el apoyo del gobierno para que les den crédito les den facilidad para poder sembrar ellos directamente sus tierras sin embargo viendo que no hubo esas posibilidades con muchos se vieron obligados a rentarlas a empresas transnacionales y que fue lo que pasó que les contaminaron enormemente esas tierras que les prometieron cuando hicieron una famosa presa que les iban a dar el 50% para riegos de sus tierras y tampoco el gobierno les ha cumplido eso entonces eso significa que el gobierno tiene que revisar pues muchas cosas para que pueda haber un desarrollo dentro del sector campesino y que claro pero qué bueno que nos mencionas esto porque evidentemente no es la misma situación la que viven las personas que se dedican al campo en el norte del país que ya podríamos decir que está más industrializado a la situación que se vive en por ejemplo en el sureste y en otros lados de nuestro país pues bueno pues ustedes qué opinan allá en casa escríbanos sus comentarios y vamos a escuchar la opinión de nuestros comentaristas Yo creo que sí es posible suena como una utopía sin en cambio creo que los anhelos de muchas y muchos mexicanos los anhelos de muchos ciudadanos con gran voluntad para hacer crecer al campo mexicano a los campesinos y al sector rural creo que sí es posible y a partir de eso pues tenemos que sumar voluntades todas y todos tenemos que generar precisamente y preguntarles no nada más bajo nuestra perspectiva de cómo vemos nosotros el campo sino preguntarle también a los campesinos cómo se ven ellos a partir de sus condiciones de sus elementos que conviven de su escenario que ellos viven día a día y cómo poder nosotros generar ese puerto ese vínculo entre el campesino entre el sector rural en la ciudad y en su caso hasta algunas empresas pero nosotros nosotros tenemos que ser aquellos aquellas voces que permita a este sector vincularse si no lo hacemos pues no creo que pueda lograrse entonces a partir de eso tenemos que enfocarlo dos el presupuesto es fundamental no puede existir una política pública o no puede existir un proyecto de gobierno o no puede existir una ley si no se plantea a través de recursos públicos que le permita llevar a cabo sus funciones y para lograr los objetivos entonces a partir de eso creo que si es fundamental impulsar políticas públicas orientadas con un desarrollo social pero además con un crecimiento en el sector rural y creo que eso es uno de los caminos que el PRD debe de empezar a empujar y impulsar propuestas de políticas bajo este esquema y tercero yo creo que la conciencia social tiene que partir desde abajo tenemos que decirle a nuestros compañeros y compañeras campesinas del sector rural productores pequeños productores aquellos que siembran traspatios que si podemos construir un nuevo México si podemos construir un nuevo escenario social a través de la reorganización del sector rural que tenemos que establecer primero un compromiso con todas y cada uno de ellos segundo establecer la voluntad de cuidar nuestros medio ambiente y no seguirnos devastando lo poco mucho que nos queda de recursos naturales porque si no de nada serviría que podamos implementar n cantidades de políticas públicas y nosotros mismos estamos erosionando nuestra tierra nuestros medios nuestro medio ambiente nos estamos acabando el agua entonces va concatenado cada uno de estos elementos para poderlo hacer yo concluiría que para poderlo hacer tenemos que tener todos y cada uno de los ciudadanos hombres y mujeres libres la voluntad de hacerlo y eso va a ser el elemento que nos permite organizarnos para salir avantes en el tema del sector rural bueno y pues ya estamos de regreso aquí en el último segmento recuerda que estamos hablando sobre la pobreza en el campo y vamos a preguntarle ya a Sharon vamos a empezar contigo pues dinos ya la neta del planeta cuáles son las propuestas que debemos hacer qué propones tú para poder reactivar el campo y poder erradicar la pobreza en este sector sí bueno creo que como mencionaba en mi participación pasada y creo que es importante que se resalte y es que nosotras desde la parte del feminismo en la ruralidad sí pedimos que el sistema patriarcal ya quite por favor esta parte de estar pensando que nosotras no somos sujetas de derechos directos para el campo que la transversalidad y la composición de una estructura social se dé y se dé porque el trabajo de las mujeres en el campo y en la ruralidad como productoras y como motores de la economía del país sí debemos ser visibilizadas y puntuadas en ese sentido desde presupuesto desde la formación y conformación de programas que se van a aplicar a la ruralidad nosotras sí debemos estar en el eje y creo que es algo bien bien importante también creo que pues sí como dices no otro México sí es posible si nosotros también nosotras también pues nosotras todos y todas nos apuntamos ya también a esta parte de la transición a energías limpias el campo sí necesita que haya sistemas de captación de agua para cuando no hay temporal de lluvia necesitamos otro tipo de energías que nos permitan a nosotros tener una vida digna con todos los servicios que se requieren y pues esto se va a dar con el conocimiento y la transición que debe ser necesaria ya no estar apuntando a como el presidente que quería comprar una refinería que Estados Unidos estaba desechando por obsoleta no o sea que nosotros sí ya empecemos a apuntar desde allí y exijamos a los gobiernos esta transición en las energías limpias ya y como lo decía el presidente hace un momento y creo que es bien importante resaltar la parte de la educación ambiental y el desarrollo sustentable creo que nosotros ya tenemos también que exigir a nuestros gobiernos que para que nosotros tengamos y podamos permear este cambio la educación ambiental desde la educación inicial donde nos hablen de dónde vienen los productos que nosotros consumimos para darle el valor que se requiere y que se necesita y obviamente esto apuntando a un desarrollo sustentable en donde haya una economía donde haya impacto social y donde obviamente estemos cuidando al medio ambiente y también algo que debo rescatar también es la parte del ecoturismo creo que ya tenemos que nosotros visibilizarnos en otro punto en otro eje en el sistema y en el momento actual no podemos quedarnos atrás mientras la rueda de la historia sigue corriendo teniéndonos como con prácticas anteriores donde nosotros degradamos deforestamos donde nosotros no tenemos un cuidado al ambiente real y creo que también se va a dar con esta parte del ecoturismo y creo que teniendo como feminización del campo en el eje con conocimientos y la transición a energías limpias mediante una educación ambiental si podemos apuntar realmente a un desarrollo sustentable y a un impacto ecoturístico real que México tiene muchísimo para poder dar entonces creo que por allí van las propuestas que desde mi perspectiva podría ayudar y bien importante sin olvidarnos del papel que jugamos nosotras las mujeres dentro del campo y dentro de la economía del país muchas gracias Sharon pues como siempre tus propuestas súper interesantes y pues bueno vamos a escuchar a Chero ¿qué propones? ¿qué debemos hacer? ¿qué debe impulsarse para realmente erradicar la pobreza en nuestro campo y generar un desarrollo en el campo que sea sustentable? Yo lo primero que propongo es que sea obligatoria una materia que vaya relacionada con cuidado del medio ambiente desde el inicio de kinder o de primaria hasta la terminación de universitarios o posgrados porque creo que eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante en nuestro sentido como gobierno creo que hay una responsabilidad o debería haber una responsabilidad de mejorar en todos los aspectos si hay regiones donde se dedican a criar chivas borregas bueno creo que debemos de buscar la forma de mejorar la genética buscar buenos sementales buscar convenios con universidades que estudian relacionadas con esa área para que pueda haber ya no tanto tener buenos sementales sino que haya también inseminaciones artificiales y se pueda dar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo de ese tipo de animales y eso creo que debe ser en todos los ámbitos buscar el mejoramiento genético en todo lo que nos dediquemos a de todo modo nos dedicamos a producir chivas o cabras o corregas o marranos o gallinos bueno vamos buscando mejorar en todos los aspectos y ahí si el gobierno creo que tiene una responsabilidad de apoyar a los productores en un mejoramiento genético antes la secretaría por ejemplo la secretaría de pesca pues se apoyaba a todo aquel productor que tuviera un estanque que tuviera una poquita de agua para sembrarle sus pescados hoy todo eso se ha acabado y creo que debe el gobierno retomar todo ese tipo de apoyos para poder salir adelante creo que falta mucha infraestructura en el ecoturismo creo que tenemos que crear una infraestructura económica barata que sea accesible a todos los mexicanos sobre todo habemos gente que vivimos cerca de partes donde hay turismo pero por los costos tan elevados que existen pues no tenemos acceso a ir a un hotel de pagar tres mil pesos una noche pero si tuviéramos un hotel donde pagáramos quinientos creo que tuviéramos la posibilidad de que mucha gente visitara esas regiones entonces creo que falta infraestructura en todos los aspectos y es un compromiso que el gobierno debiera hacer pues con todos los grupos que se dedican a determinadas actividades para poder sacar adelante la economía de este país pero creo que también nos falta algo muy importante que ya no se da organizaciones campesinas donde se involucre a todos los ejidos las colonias para poder hacer un frente y poder hacer presión en este caso por ejemplo cuando se van a aprobar los presupuestos estar presente ahí como lo hacíamos antes las organizaciones campesinas buscando un mayor presupuesto para el campo un mayor presupuesto para los precios de garantías hoy la dependencia que el gobierno federal tiene para recabar el frijol y el maíz a los campesinos resulta que tiene un precio por abajo de la mitad que la mayoría de los campesinos lo vendeu el año pasado estuvieron comprando el frijol a 14 pesos cuando el frijol anduvo arriba de 20 25 pesos yo creo que eso no ayuda a los productores y es un elefante blanco que nomás están pagando empleados de oquis porque en el caso de mi región una región frijolera lo que compró esa dependencia fueron 3 toneladas cuando nosotros somos la segunda producción en el país aquí de esta región de frijol la tercera producción aparte de Durango y Zacatecas pues entonces creo que estamos gastando el dinero donde no debemos y si vamos a tener un apoyo del gobierno tiene que ser una empresa reguladora de precios y de distribución de todos los productos agrícolas así como era antes con la subpo responsable de esa situación gracias muchas gracias a ti Chero por compartirnos estas propuestas también súper interesantes y pues bueno retomando lo que ya nos dijeron nuestros panelistas rescatamos la idea de que se pueda dar impulso a las organizaciones campesinas de fomentar el ecoturismo de el mejoramiento genético jornadas de limpieza en los bosques la educación ambiental y el impulso a las energías limpias y renovables pues estas son las propuestas que interesante estuvo el programa de hoy yo les quiero agradecer de verdad mucho Chero por estar aquí por compartirnos toda tu experiencia toda tu visión Sharon muchas gracias también y pues por siempre tener en mente la perspectiva de género y de cómo afectan las mujeres muchas gracias de verdad muchas gracias a todos y a todas a ustedes por acompañarnos y finalmente yo les quiero preguntar a nuestros panelistas Chero ¿tú crees que un campo sin pobreza es posible? sí es posible pero hay que ponernos las pilas todos así es los ciudadanos campesinos y la ciudadanía en general porque todos dependemos de todos y sobre todo del gobierno pero sobre todo de todo tiene que ver con la falta de educación si nosotros nos educamos y todos nos proponemos a educarnos y a ser responsables con el medio ambiente creo que por sí solo la naturaleza nos da todo lo que necesitamos así es Chero y también de tener planes y visión a largo plazo es fundamental Sharon ¿tú crees que erradicar la pobreza de nuestro campo es posible? quiero quiero que sea posible y no solo un sueño guajiro ni un canto de sirenas de campañas y campañas espero que sí creo que sí con el trabajo constante y aplicado de la organización creo que creo que puede darse muy bien Sharon pues nuevamente Sharon Chero muchas muchas gracias por acompañarnos por compartirnos su visión por enriquecernos porque a veces quienes vivimos en las ciudades no sabemos de toda la problemática que hay detrás del campo que hace que pues podamos tener vida porque sin el campo pues nadie vive y pues nuevamente a ustedes espectadores y espectadoras muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos en la siguiente transmisión de su programa democrático porque aquí en el PRD estamos seguros y seguras de que otro México sí es posible yo creo que el programa es muy interesante y la gente debe verlo para que se haga opiniones sobre propuestas así como hoy tuvimos la oportunidad de expresarlo por un poquito que conocemos creo que toda la gente tiene algo que aportar y creo que con la aportación de todos podemos pues hacer un proyecto de desarrollo y de mejor vida para el campo mexicano creo que este programa te da el espacio y nos da la voz a la gente desde la sociedad civil la gente que quizá no es famoso ¿no? por dar comentarios o cosas así sino que es un espacio emergente es un espacio donde se muestran perspectivas donde nosotros podemos opinar e intercambiar esta parte de nuestra experiencia real desde el campo desde el actuar diario y estos espacios creo que fomentan mucho esa parte que a lo mejor programas que ya están casados con alguna televisora o algún partido pues no nos dan creo que eso es algo muy importante y es algo que sí debemos rescatar de este tipo de espacio que nos dan Gracias por ver el video.